bueno pues aquí este vamos a observar en lo que se refiere a la parte central del rodillo todo lo que es la parte interna vamos a checar todo bueno acá tenemos un clip este comúnmente viene aquí para zafarlo lo tienes que recorrer hacia la orilla para que salga este perrito tenemos acá dentro un tornillo y lo vamos a quitar con un dado de 11 milímetros vamos a tener que agarrar la tina para que podamos aflojarlo ahí está acá tenemos unos perritos unos mentados perritos a veces también por ese motivo no talla la ropa y le vamos a meter aquí suavemente el desarmador para que no se truenen y podamos quitar la pieza que sigue como pueden darse cuenta pues ya le hacía falta un servicio porque está demasiado sucio y esto es lo que provoca que a veces huela muy feo la ropa si mostramos acá al fondo y tenemos un puro lodo y por eso huele feo la ropa bueno vamos a continuar bueno como pueden apreciar acá adentro tenemos demasiado lodo como les comento todo eso es lo que hace que la ropa huela feo o que incluso a veces salga salpicada como de manchitas vamos a quitar el tornillo con un dado de 11 milímetros agarramos la tina esta está un poco más apretada acá tenemos a mi hijo Irving es el que me está apoyando para resolver este pequeño detallito que tenemos en esta lavadora y como pueden darse cuenta ya ahora vamos a azafarlo hacia arriba va a estar un poco pegado retiramos el rodillo pero lo vamos a retirar de esta forma esto se aprieta por el tiempo lo que vamos a ir haciendo es que lo vamos a ir pegando a los lados y como que lo vamos jalando a manera de que se vaya aflojando o desprendiendo de lo que es el engrane de abajo y ya salió y de esta forma llegamos a la parte de abajo y como pueden apreciar nos encontramos con todo esto todo esto es de lo que se refiere a la ropa este que será todo el desecho de lo que se lava